cada opinión es importante no debemos juzgar a la ligera por eso en usted que haría le damos la razón en derecho en días pasados se conoció una noticia ocurrida en el municipio de necoclí en la que se evidencia la agresión de un hombre a una mujer veamos la nota este hombre no sólo jaló del pelo y le pegó a quien se presume su expareja sino que también estuvo a punto de ahogar la en la piscina de una finca ubicado en el municipio de chigorodó en la que se celebraba una fiesta se logra identificar a la víctima se activa de inmediato la ruta de atención de protección a la mujer que está establecida por los protocolos institucionales y dentro de estos protocolos ya se inician las primeras actuaciones entre ellas la recepción de la denuncia a la víctima sorprende que pese a que en el lugar se encontraban varias personas rodeando a la pareja pocos o mejor dicho nadie hizo nada por la mujer cuando un feminicidio ocurre es porque ha estado antecedido otros tipos de violencias como psicológica física sexual y ahí hay varios mensajes importantes el primero es que nosotros no podemos aceptar ninguna forma de violencia el segundo es a la sociedad en pleno que también podemos denunciar y acompañar a las mujeres víctimas tras conocerse el vídeo la policía desplegó un equipo de investigación para esclarecer las circunstancias en las cuales se presentaron estos hechos ¿Usted qué haría si ve que están agrediendo a una mujer? pues si soy testigo de una situación de estas pienso que optaría por llamar a la autoridad porque si me meto digamos como a ayudarle pienso que podría salir afectada también pero si pues mi ayuda sería llamar a una autoridad competente y creo que si una mujer está siendo atacada por parte de un hombre creo que habría que defenderla y respetar los derechos de las mujeres veamos ahora la situación a la luz de la ley colombiana de acuerdo con lo que nos explica el abogado especialista en derecho de familia Andrés Valero es muy importante resaltar que en los temas de violencia física psicológica y demás y la violencia intrafamiliar en este caso porque se presenta dentro de un núcleo familiar en el vídeo se evidencia que hay una familia compartiendo encajaría o encuadraría en el delito de violencia intrafamiliar el artículo 299 el código penal marca de 48 años de prisión donde sólo la persona que se ve afectada es quien puede realizar dicha denuncia para poder proceder las autoridades e investigar y poder llevar eso a un juicio penal las otras personas actores podrían servir de testigos de primera mano para poder establecer si existe o no ese delito de violencia intrafamiliar en Colombia los testigos son un apoyo procesal muy importante porque son una prueba fundamental para determinar el grado y el tipo de agresión la víctima debe ser ésta quien denuncie y los testigos o quienes presencien el evento pueden ser un apoyo a la denuncia pero debe ser siempre la víctima quien denuncia en materia de menores de edad la responsabilidad social es de todos los en cuanto a menores de edad y sus agresiones la sociedad tiene el compromiso constitucional de denunciar esos hechos tiene que ser denunciados cuando son menores de edad para los mayores de edad sólo puede ser denunciante quien es víctima del delito de violencia y los testigos deben apoyar en su momento procesal oportuno este tipo de denuncia de todas maneras una persona que esté siendo víctima de agresión de violencia física de violencia de género cualquier tipo de violencia como la económica psicológica y demás desde el comportamiento social humano común se evidencia este tipo de violencia hay muchos grupos de apoyo desde las desde la psicología desde las autoayudas desde muchas instituciones estas personas vulneradas pueden acudir a la línea 1 2 3 o a las diferentes líneas que tiene el estado para denunciar este tipo de delitos y denunciar y hacer partícipes y ver desde el principio de las actuaciones de quien las violenta para poderlo prevenir desde la casa desde sus hogares desde los comportamientos o los micromachismos desde los micros comportamientos se pueden ver y se pueden tratar de prevenir este tipo de delitos el tema de hoy también lo analizaremos desde el punto de vista psicológico estas son las consideraciones clínicas de nuestro experto juan esteban cano cuando hay violencia familiar vamos a hablar de un sistema familiar cuando hablamos de sistema estamos mencionando que hay varios agentes que toman partido allí lo primero es que ambos deben tener una una responsabilidad social con el otro y con su entorno también cuando hay violencia hay tres agentes fundamentales víctima victimario y testigos la víctima la víctima debe implementar estrategias para saber poner límites en el tema de pareja porque como en todo sistema va a haber unos hilos un poco densos en donde se nos dificulta diferenciar cuál es el límite y ese límite tiene que ver con la historia personal que ponemos también con estrategias propias que nos permite implementar límites con ese otro con el que me estoy relacionando el victimario asume una postura de poder por lo general en las en los sistemas de parejas se generan guerras de poder porque porque alguno tiene dominancia porque alguno tiene algo que el otro no porque hay estatus familias prestigios y hay un mal uso del poder en contra de la pareja en donde yo la siento inferior o lo siento inferior y tomo una una agresión o una conducta violenta buscando un beneficio personal y buscando marcar también un territorio propio en donde sacó al otro de cualquier cualquier participación que pueda tener por otra parte los testigos cuando hay testigos asumen un rol en donde si si no hay una defensa a la víctima se convierten también en victimarios porque están reforzando con la observación y con a veces grabar vídeos o estimular también el acto violento generan el reforzamiento de la conducta del victimario en donde es una aprobación y esa aprobación viene también influida por machismo por cultura por redes sociales redes en minutos continuamos en usted que haría